Lamentablemente el tema de la intervención ha hecho de que hasta el 30 de octubre todavía no podamos tener una sede provisoria porque bueno, el interventor está poniendo al día todos los problemas del INADI y nos estamos trabajando acá en la calle Avellaneda 347 por lo menos para asesorar a la gente y para diagramar algunas políticas. A la espera de que termine la intervención y suban nuevas autoridades ya vamos a poder brindar otro tipo de atención. Desde el mes de marzo no contamos con abogados por lo tanto las denuncias que se toman se envían directamente a Buenos Aires para que sean canalizadas allá ya que cuentan con jurídicos que nosotros no tenemos.